Todos estamos turqueados, todos andamos prendidos Estamos picados esperando el poder del amor Contagiados, raca-taca-teca-tiqui Turqueados, raca-taca-teca-tiqui Prendidos, raca-taca-teca-tiqui Contagiados, del show enamorados Yo no quiero baile, yo quiero turquidos Turqueados, prendidos Ya lo saben, el poder del amor el próximo lunes 11 de abril a las 8 de la noche Y después, 8 y media aquí en YouTube en Calentitos El poder de la paila Porque son exactamente 9 y media de la noche En todo el territorio continental ¿Ahora es cuando? Y allá al otro lado del mundo, mira como es la tecnología En tu canal no hay esa tecnología ¡De último momento! Ni más, ni más En último momento nos vamos a enlazar con Santiago Castro Quien se encuentra desde Turquía ¡Santiago! Y ahora Porque les cuento, él tuvo la misión de buscar a Nathalie Carvajal Porque Nathalie quería verle el paquete Así que Santiago está que la busca a Nathalie Carvajal ¡Santiago! Te escuchamos ¡Santiago! Estoy aquí en Turquía, ni saben qué hora es acá Son las 5 de la mañana A una hora de que apenas amanezca Mira, aquí está lo que me pidió Nathalie Carvajal Que le traiga su paquete a Turquía Me han dicho que este es el hotel de Nathalie Que se llama Ahí está Ese nombre es súper raro Nathalie Es maquillada, obviamente lista para ir al set y maquillarme Oye, pero yo quiero conocer tu cuarto ¿Sí puedo ir a tu cuarto? No, no, porque tú después me vas a sacar cosas que no quiero que salgan ¿Y qué traes de calzones con hueco? Traje muchos amiguitos porque voy a estar sola ¡Amiguitos! Oye, Nathalie, eres tremenda ¿De cuántos centímetros? Estar sola un poco Hasta que cuadre con alguien Tienes que ver la manera de que alguien te consuele No, claro, me consuela mi roommate ¿Por qué? ¿Mi roommate? Porque es que me consuelo Estoy triste Tengo una compañera que no te voy a decir quién es Obviamente, ella me consuela, mío ¿Qué piensas? ¿Qué creías que era? Ok, bueno, mira Aquí te traje el paquetazo Vámonos porque me muero de frío Creo que estamos a 7 grados centígrados en este momento Estamos en vivo y en directo La gente calentita se está viendo Estamos en vivo y en directo, Nathalie Ok, aquí está Formalmente te hago la entrega del paquete Gracias Todo el mundo especulaba que era lo que Nathalie había pedido de Ecuador Eh, traje un paquete Pedí un paquete muy grande Ya, como te gusta siempre Que me gusta muy grande porque me gustan las cosas grandes Tú me quieres ir al centro a ver ese paquete La bahía Mentira Este, las vamos a enseñar ¿Lo enseñamos al público? Sí, enseñamos el paquete porque la gente apostaba Unos decían, no, le pedí un paquete de cigarrillos Otro le pedí un paquete, tú ya sabes de qué Otro le pedí un paquete con un amiguito también No, espérate No metiste nada aquí Escúchame, ¿y te gustó traer el paquete? ¿Sabes qué? No pesó, no pesó mucho Pero me estaba No, me estaba olvidando de tu paquete, ¿sabes? Te lo juro que me estaba olvidando Tuve que poner al último de la maleta Así como que es cierto el paquete de Nathalie Solo viniste acá para entregarme Solo vine por entregarme el paquete Ok 30 horas de vuelo por entregarme el paquete ¿Y pudiste ir al baño en las 30? Recién Huéleme, huéleme, mira Ya me va, estoy bañadito, huéleme, mírame Recién me pude bañar Recién pude ir a hacer el dos y demás cosas Sí, ya me contaste que recién podías Pero no uses mi baño, por favor Si vas a hacer Pero yo quiero conducir a tu cuarto, Nathalie Pero no mi maleta Porque tú comienzas a sacar A ver, vamos a abrir Abramos el paquete A ver, ¿qué dice la gente? A sentir el paquete A ver, a sentirte el paquete A oler el paquete Vamos a mirar el paquete A mirar el paquete Y ahora sí vamos a abrir el paquete Ok, abre el paquete Cójame el paquete Ok, Nathalie en este momento ¿Qué habrá? ¿Qué dice la gente ya en estudio? A ver, ok Sí Vamos a ver en este momento Sale ¡Oh! ¡Ah! Mira Ha sido un vestido Algo dulce Algo dulce el paquete Oye, pero está muy visto Ha sido vestido nuevo Tú sabes que el canje El canje me llega hasta Turquía, amigos Por eso me dicen la reina del canje La reina del canje, tal cual Ok, entonces ahí está ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Yo quiero saber si no mandaron algo por ahí camuflado en este paquete Ah, mira Vestido turco ¿Qué? Vestido turco Son Es de oro Es bañado en oro Con perlas ¿Qué es esto? Lentejuelas Lentejuelas Estas son las lentejuelas que venden Estas venden en el bazar ahí de Guayacanes Ya viste Acá hay un lugar que se llama el Gran Bazar Ya viste Es más o menos Oye, está bueno Para que veas Para que la primera eliminación me bote Ok, Nathalie Pero no se usa sin sostén Mira, dale la vuelta Es que sabes que ahora Hoy en día Gracias a Dios Y gracias a la gente que se inventa cualquier cosa Hay unos tapes Que son como cinta Y a todas mis compañeras Que no te voy a decir quiénes son Las embalo Entonces tú las ves así Todas pechugonas Todas bien puestas Es porque las embalo en cinta Y no se le mueve nada Gracias a esos tapes Oye, pero qué bueno Me da gusto escuchar esas cosas también Porque durante años Que has trabajado en televisión Te sabes todas esas cosas Técnicas, estrategias y demás Yo me transformo más que una travesti Pues imagínate Más que la Caramelito Trans Yo me transformo Como dice la Rosa Y este es otro vestido más No me lo esperaba Este parece de Selena Esto, claro Es que a veces uno tiene que ser multifacética en la vida No, la verdad no entiendo Qué es el vestido Ok, ahí Y tú sabes cómo ponerlo Yo le pongo un baby doll Y lo voy a usar en el programa como vestido Pero está bueno El color me combina bien Y lo importante es que llegó el paquete sano y sano Ok, ahora cuéntame tus primeros días en Turquía Esta experiencia ¿Cómo ha sido a 25 horas del otro lado del mundo? Mira, la verdad Los primeros días sí La gente, ¿cómo es que le dicen el cambio de horario? Jet, viernes, todo el mundo Jet, ley, creo Jet, ley, ley Churras, el menjet Yo no entendía nada Y yo dije, aquí me cogió el jet, ley, ley Y después decían que es el cambio de horario Entonces yo decía, hoy es que en Guayaquil son las 12 Eso sí, eso sí, como que me impactó mucho el cambio de horario Porque obviamente, imagínate Las grabaciones eran cuando yo me iba a empezar Empiezan cuando yo me voy a dormir Y bueno, la comida al principio yo estaba así súper feliz ¿Qué has probado? ¿Cómo son los platos? Dime porque yo no he probado ni un plato todavía Estoy con la expectativa de mañana y yo digo Yo dije, me voy a comer una guata Pero aquí no hay guata pues Bueno, la comida está súper buena Pero pasa que te aburres muy rápido No hay variedad O sea, sí hay variedad Pero tú sabes que yo soy como buena chola guayaca Me gusta el encebollado, el tallarín, el arroz Ok, ¿y aquí qué hay? Entonces aquí hay un arroz con unos fideitos Hay pollo a la plancha, verduritas, verduritas y verduritas con pollo ¿Y se acabó? ¿Y eso todos los días? Eso es, obviamente varía Y comen mucho la pasta Entonces tengo un problema que como es muy rica la pasta Me la como todo Y te mandan hartísima, hartísima comida Entonces en el momento, te la mandan en un potecito Pero nosotros somos súper regios Nos dan desayuno, o sea, nos dan nuestro dinero ¿Y lo comen en el desayuno? No, es que a veces me guardo esa plata Me la ahorro Entonces ya como me mandan buena Ojalá que no me estén escuchando Están viendo y en vivo y en directo todavía No, pero como nos levantamos directamente a grabar Son tan buenos que nos ponen el desayuno en la grabación Entonces ya nos ahorramos el dinero Y en el almuerzo, obviamente Tenemos nuestro almuerzo que viene en unos paquetes Súper herméticos y súper bien Pero en el momento de ponerlos en el plato Se replete el plato Entonces yo pienso que me lo como todo Pero en realidad me como demasiado Acárate que tú en la última entrevista Diciste que estabas media rellena La verdad ¿Cómo que media rellena? Ya está en una más placa No, me he engordado Más, te voy a ver aquí Es el poder del amor, no el poder del traje Los productoras cuando me vieron me dijeron ¿Quién es la gordita? ¿Quién es la gordita? Era la representante de Nath Y yo le dije, no, soy yo Que me he engordado Imagínate, porque igual Cuando era de noche era de día y todo Entonces estoy toda variada Desayuno en el almuerzo Pero demasiado Y de verdad aquí me da pena Hasta a veces se puede desperdiciar la comida Porque comemos a 10 horas Pero comemos hartísimo Y es mucha comida Ok Y de las horas ya estás acomodada Y ahora sí estoy acomodada Porque las grabaciones son súper largas Entonces como uno termina cansado No es que está de vago Entonces ya llegas a dormir justo en la noche Oye, como reina del show Reina del marketing y demás ¿Qué estrategias tienes planeado? ¿Qué piensas hacer aquí para poderte quedar de largo también? Porque tú sabes que igual aquí se forman bandos Te tiran contra Van a querer eliminarte de buenas a primeras Y demás cosas Sí, la verdad Al principio me puse a pensar en eso Al principio no pensaba tanto Luego hubieron unas cosas Que más adelante la van a ver Que me hicieron llorar Porque me sorprendí De ver cómo la gente de verdad Puede Puede Este Puede en vez de querer Encontrar el amor a lo que venimos Hacer otra clase de estrategia Pero más adelante lo van a ver Y Pero Mira Uno Yo sé que en el camino Tú vas conociendo Y es lo que dije en el programa Ojalá Bueno, esto lo van a sacar En los primeros días En el camino tú vas formando amistades Y no puedes darle la espalda De las amistades Y antes de sacar Antes de tu puesto Yo prefiero dar Poner el pecho Entre las balas Y salvar a mis compañeras Entonces yo tengo muchas compañeras La verdad Gracias a Dios Tenemos un grupo Muy chévere Obviamente yo sé que En el camino Van pasando cosas Podrían pasar cosas Entonces Podríamos hacer Este Descrepar en algo Pero gracias a Dios He tenido buenas compañeras De obviamente De otros países Soy la única mujer Y mi rumen Es muy buena Y personas que yo las veía ¿Quién es el país del rumen? Panamá Ah, del Panamá Mira Nos llevamos bien El poder con Panamá siempre ¿No? Sí Ojalá que no termine Con la panameña Que sea otra la historia Que no se repita ¿No? O sea, refiriéndome Que somos Las dos mujeres Porque ellos No tienen representante Hombre Solo mujer Y estoy súper bien Hasta ahora Estamos súper bien Súper felices Oye, cuéntame eso También me interesa Que los chicos Están separados De las chicas En hoteles totalmente distantes Para que no se estén masacrando La verdad Aquí la masacre no vale O sea, esto es un programa Pero no tiene nada que agradecer La verdad Estamos súper custodiadas Por las personas Mira que aquí estamos Con Lina No sé qué hace Lina Para que la conozcan Por favor En Ecuador Casi Cinco y media de la mañana Está Lina Porque obviamente Nosotros no podemos salir Y obviamente Hay incomplicidad Con la gente De los departamentos Y con las personas Que La seguridad De los departamentos Entonces Está súper complicado Hernán Y Logan Si me mandaron la ubicación Porque me van a ver A cuánta distancia estamos Pero si estamos Un poco lejos Y bueno Eso Están los chicos No sé si están Lo que me comentaron En redes Cuando yo subí La foto Del departamento Donde estoy Es que los chicos Estaban en nuestra Los chicos Estaban en nuestra Donde están las chicas Y las chicas Creo donde estaban los chicos Perfecto Nathalie Mensaje final Para la gente Los ecuatorianos Que siempre apoyamos Lo nuestro Para que también te respalden Ahora que estás De participante En el poder del amor Nada Que los quiero mucho Y la verdad Recibo mucho respaldo Yo sé que hay personas Que quizás Y está bien Es correcto Que no estén de acuerdo Pero la verdad Si he recibido mucho Club de fans Los clubes de fans Es increíble Como se han Como han progresado Como han subido Y como se está cansando Y como han Como elevan los seguidores Y como editan Se pasan 10, 15 minutos Editando fotos Y sacando videos Y la verdad Estoy muy agradecida Si yo me voy A la primera A la segunda A la tercera Créanme que yo me voy Con todo el corazón Lleno de amor De saber que en Ecuador También somos gente unidos Que voten Por Logan Por Hernán Y obviamente por mí Listo chicos Bueno este es un reporte especial A las 5 y media de la mañana Casi Desde acá Desde Zambul Turquía Pero ha valido la pena Y como dice Natalie Lo bueno es que ya me pude bañar Ya fui al baño Y demás Después de casi más de 30 horas Desde que salí de Ecuador Pero bueno Aquí tengo la primera Compatriota invitada Realmente Natalie Te deseamos lo mejor Que triunfes ahora en este país Y que realmente dejes el nombre De nuestro país en alto Porque te lo mereces Gracias ¿Sabes qué? Voy a ser un poco diferente Me preguntaron Uno de los participantes Que cuál fue lo más grande Que has alcanzado Y créanme que es esto Internacionalizarme Y ganarme también el cariño Quizás de otras personas Desde afuera No solo de Ecuador Sino que me vean En otro país Es algo grande Y justo Justo hoy cumple dos años Fallecía mi mamá Y creo que las cosas Siempre pasan por algo Estamos muy felices Y voten por los ecuatorianos Tu mamá te cuida desde el cielo Definitivamente Sí, sí Ya me pego un llanto Ya no voy a llorar de nuevo Y pero sí Super Y tienen que ver el programa Por ahí ya me convertí En psicóloga Y en ¿Cómo se llaman Las personas que hacen limpias? En brujas Salomé En brujas también ¿Me pueden decir eso? Natalie Salomé Perfecto chicos Gracias por estar pendientes Les damos paso Ahí ustedes en estudio Continúen con más de Calientitos ¡Bravo! 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 Santiago Hace una excelente entrevista En este momento Introducido realmente Lo que va a ser El poder del amor Todos estamos en ascuas En ascuas Porque sabemos ¿Qué más es lo que va a pasar? Sí, nos hizo una introducción Respectiva junto con Natalie Camasas De lo que se viene De lo que se viene Además te cuento algo De una Natalie muy tranquila Muy confiada Y algo que me gustó Lo que dijo Que definitivamente Esto es una plataforma Internacional para ella Porque ya muchas Y muchos Dicen estar en lugar de Natalie Ese que fue criticado ¿Por qué? Porque se van a abrir Las ventanas No solamente de Ford Sino de 15 países Además todos sabemos Que Natalie Es la reina del show Es la reina del espectáculo Es la reina del can Es la reina del todo Así que estoy seguro Que allá De alguna manera Va a generar contenido Ya sea por las masacres Que tienen que haber masacres Ya tiene que ser Con todas las galañas Por lo que ella va a arrasar Porque ella no se va a quedar Con mucho Y además Santiago Que va a estar ahí Viendo de pelos Al cabo Todo lo que va a pasar ahí Mira si sabes que Hay que aplaudir Y valorar El trabajo de Santiago Porque pese A haber llegado Un vuelo tan largo De mas de 20 horas Llegó Llegó Se duchó Y fue Hasta el hotel Donde se encuentra Natalie Y como bien Todos ya conocemos La diferencia de horas Para nosotros Que vamos a otro país Es un poco complicado Y nos adaptamos Con el pasar de los días Allá es de madrugada Pero para ellos Sigue siendo de noche Y por eso Están totalmente activados Un beso gigante Santiago sigue trabajando Nos encanta Que este viaje No se lo fue Para hacer Todo lo que tiene que ver El preámbulo De lo que será El poder del amor Si no que Santiago Fue haciendo también De curry Fue llevando De uno de los calzos El canje Imagínate Pero bueno En todo caso Me encanta ¿Sabes qué? Me gusta La personalidad Que tiene Natalie Ella es muy espontánea Ella dice las cosas Si se traba Se traba Se traba Si no lo pronuncia bien No pasa nada Si lo dice mal Lo dice mal Y esa es Es la bomba en blanca Es la bomba en blanca Es la bomba en blanca Entonces ese tipo de cosas Esas pequeñeces Engachan al público Yo me mataba de la risa Pese a que Tabata Se rascaba la cabeza Cuando la escuchaba Pero en todo caso Esperemos que tenga Una excelente participación Bueno A mí me preocupa Porque ella habla Con un amor de la comida Y de todos los platos Y si ya le han preguntado Si es Natalie O es su representante Ya me preocupo Porque No le ha identificado Con el photoshop De las fotos Entonces eso sí que Natalie por favor A cuidarse A cuidarse En esa comida Por más que venga Mucha comida Esa puede ser Una mala estrategia De alguien Que te esté enviando Comida y comida ahí Así que Si se va a comer Esos platos Por lo menos Luego descuéntelo Con una buena masacre Para que sea Deme calorías Deme calorías Deme calorías Para que Aunque dijo ahí de entrada Que había pedido Un poco de juguetitos Ahí que tenía Como para ¿Tú qué le recomiendas Jairo? Mira yo le recomiendo Que haga cardio Mucho cardio Sentadillas Después de comer Mira a mi me encanta Que Santiago esté allá Porque Lo que no va a pasar El canal oficial Lo que no va a pasar El canal oficial De Poder del Amor Lo vamos a pasar Aquí Todo lo que no se ve Allá al aire Al aire Lo que se tiene que pasar Aquí calientitos Lo va a tener Así que usted no se puede Perder calientitos Porque con Santiago allá Nada se va a quedar Escondido Yo quiero a los participantes Yo ya quiero ver Eso mañana Eso lo vamos a ver El día de mañana Mañana Esos participantes El cuerpo Santiago estará en la casa Se llama Penélope Menchaca Tiene 55 añitos de edad Ella perteneció a la cadena Teleazteca Telemundo también Yo recuerdo que ella estaba En los 12 corazones Sí, 12 corazones Ajá Tiene experiencia en ese tipo De realities Que implica mucho sentimiento Tabata ¿A ti te hubiera encantado Participar en el Poder del Amor? No Gracias Yo paso Tú ya tienes Tu Poder del Amor Ya está acá Yo el Poder del Amor Lo conseguí aquí Y aquí me quedo El Poder de la Clínica Por ejemplo Una Clínica No O una casa No